Hola familia. Hola. Camilo y yo estamos en este momento en lugares distintos. Evaluna está en Cartagena. Y Camilo está en Miami. Pero eso no quiere decir que hoy no habrá video de Camilo y Evaluna. No. Hoy vamos a compartirles uno de los recuerdos más bonitos que tenemos de nuestra relación. El video que les vamos a mostrar fue grabado en San Valentín, en febrero de 2016. Yo estaba en Los Ángeles y Camilo estaba en Bogotá. O eso es lo que yo creía. Ah no. ¿Tú las ves o no? Ni siquiera me acuerdo bien qué mentira le habré dicho a Evaluna. Pero ella estaba más que segura de que yo estaba en Bogotá muy pero muy ocupado. Pero no. Aquí estoy sentado en un andén en Venice Beach, una de las playas más bonitas de Los Ángeles. Cantando una canción que le compuse a ella que se llama Guantes de Lana. Miren lo que pasó. Cuando yo lo vi no entendí nada. Me acuerdo perfecto que ese día yo estaba medio enojada con él porque no me había escrito. Obviamente después entendí por qué. Pero como era día de San Valentín y para mí eso era demasiado importante. Él siempre decía no, como en Colombia no se celebra eso. No, no. Está bien, feliz día. Y yo no. No, para mí es muy importante. Y al final se me apareció. Entonces fue una sorpresa muy bonita. Estaba haciendo millonarios. Estaba esperando. Ay no, no entiendo nada Como pueden ver, no podíamos dejar de abrazarnos ni un segundo Yo también ¿Ni te lo imaginabas o que? No estoy en Bogotá Y que no estoy en Bogotá ¿Avela? ¡Avela! No puedo armarla Te amo, no sé, se me dio por miedo a tocar acá, a ver si hacía floppy ¡Qué guapa que está! Bueno, eso es todo, un videíto muy cortito pero muy importante para nosotros Los amamos, esperamos que hayan disfrutado mucho, pero mucho este video Si les gustó, vayan a mi última foto de Instagram y a la última foto de Instagram de Evaluna Y comenten un pedacito de pizza Para saber que vieron este video y que les gustó No importa que estén viendo este video 6 meses después de que lo publicamos Queremos seguir viendo cuanto les gustó Suscríbanse a mi canal y al canal de Evaluna Para que podamos estar mucho, pero mucho más cerquita de ustedes ¡Los amamos mucho! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!